Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el día martes 21 de agosto. Este día estaremos hablando de un tema muy interesante, así que atentas todas estas madres de familia, sus padres, sus abuelitas que cuidan niños porque estaremos hablando del pie plano infantil. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes nos acompañan este día. Un pie plano se diferencia de uno normal en que el arco que se forma en la planta de este es más reducido, por lo que la pisada del niño se caracteriza por caer hacia el dedo gordo. Cuando este problema persiste con la edad y no se corrige, produce una deformidad ósea que provoca la unión de varios huesos en el talón por un tejido fibroso. Si se descubre que el niño apoya el pie de manera incorrecta al caminar, necesita aplicar cuanto antes las medidas correctas. Desde casa, los signos que ponen sobre aviso a los padres para consultar al pediatra son la limitación de la movilidad del pie de arriba a abajo, a los lados, o si se produce dolor al practicar ejercicio físico. La mayoría de los pies planos no causa dolor. Hasta los dos años de edad no se puede determinar la presencia de alteración, porque hasta entonces el niño cuenta con un tejido adiposo que es grasa en la planta del pie. Esta almohadilla desaparece con el tiempo y no requiere tratamiento alguno. Hay ocasiones en las que el dolor que sufren los niños es causado por la coalición tarsiana, una afección en la que dos o más huesos del pie crecen unidos o se fusionan. En el caso de los adultos, el dolor aparece después de periodos prolongados sobreutilizando el pie o practicando deporte. Si su hijo tiene problemas de pie plano, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Ahora estaremos aclarando dudas sobre el tema. Acompáñenos. Bueno, para hablar de tan interesante tema, este día contamos con la presencia, como siempre, de un panel espectacular. Pero hoy por primera vez nos visita el doctor Luis Guillermo Castaneda, pediatra. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás, Elisa? Bienvenido, de verdad. Para nosotros es un placer poderlo tener por fin por acá. Gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Bueno, también tenemos con nosotros a nuestra fisioterapeuta, la licenciada Susana Gutiérrez. ¿Cómo estás, Susanita? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por tan atenta invitación. Salud a BEM nuevamente. Muchas gracias. Gracias también por su tiempo. Y por supuesto, no nos puede faltar nuestro ortopeda pediatra, el doctor Marco Antonio Castillo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y esperamos que la audiencia es tremenda aquí con este importante programa y podamos ayudar en todas las dudas que tengan las personas, si pueden llamar o no, o por lo menos las preguntas a través de su persona. Definitivamente que la gente va a aprender mucho este día. Es un tema muy importante y que es algo realmente frecuente y se nos puede pasar a todos. Así que este día esperamos que sea de mucho aprendizaje el tema que vamos a tratar. Hablemos un poquito, a ver Luis, hablemos un poquito con qué frecuencia, a qué edad podemos encontrar realmente que un niño, o podemos empezar a sospechar que un niño tiene pie plano. Bueno, según los papás todos los tienen, todos los niños tienen el pie plano. Sí, porque el niño gordito, el niño recién nacido, tiene el piecito tan gordito que se ve divino plano. De hecho, el pie es plano hasta que empieza a efectuarse la tracción que generan los músculos de los pies, que eso empieza a suceder durante los primeros meses de vida. Y la mayoría de veces estos chicos no tienen el pie plano en sí, sino que es como tú lo decías, simplemente la grasa que está acumulada ahí, que hace que el pie se vea como lo decimos nosotros, como un tamalito. Puro tamalito. Puro tamalito y entonces se ve gordito y las papás piensan que es el pie plano. Bueno, empiezan a percibir la forma del pie en el momento que empiezan a dar sus primeros pasitos y a caminar, entonces se ve que el tamalito se pega todo en el suelo y por eso muchos consultan. Sin embargo, pues la mayoría de estos son lo que nosotros llamamos un pie plano flexible, el cual el arco está presente, pero en el momento que el niño empieza a poner su pie y deposita la presión sobre el pie, el arco cede y se vuelve plano. Pero al momento de acostarse, pues el arco se forma. El arco se forma. Y obviamente esto, en la mayoría de los niños, en la gran mayoría de los niños, pues en el transcurso de la vida y que van aprendiendo a caminar, se les va formando correctamente y muchos de ellos, entre los 4 y los 6 años, ya no tienen el pie plano. Entre los 4 y 6 años ya empezamos a ver el arquito del pie. Ya se ve el arquito normal y pues obviamente la mayoría de ellos no tiene ningún síntoma, que es otra de las cosas características de esta manifestación, que no da ni dolor, ni se ve deformidad. Algunos que tienen obviamente un poquito de sobrepeso, se tropiezan cuando caminan, las rodillas se pegan entre ellos y entonces, o algunos de ellos pueden tener incluso dolor. Eso sí, tal vez, amerita un poquito de atención más temprano. Aunque realmente, ¿qué tan pequeños pueden presentar dolor, doctor? Porque es bien difícil que un niño le diga a uno, me duele la rodilla. O sea, un niño de esas edades, ¿no? Es que a veces se confunde con la situación del dolor del crecimiento, que la vez pasada habíamos hablado y realmente por crecer no duele, ¿no? Y se puede confundir las personas porque les duele en la noche y creen que es definitivamente por el pie plano. Pero los niños nacen, como dijo el doctor Castaneda Villatoro, que el puro tamalito, ellos ya nacen todos los niños con una dotación del arco plantar. Lo que pasa es que está cubierto totalmente, entonces por un colchón de grasita que le proteja el inicio de la marcha. Y muchas veces llegan niños tiernitos y dicen, mire, doctor, y este niño va a ser el pie plano, a veces está recién nacido. Es imposible porque estos niños pueden desarrollarse, depende de la situación en que la grasa se reabsorbe. Entonces puede aparecer al año, dos años, tres años. Inclusive hay que esperar hasta los cuatro, cinco, seis años. Ya a ese nivel, si no se ve el arco plantar, ya podemos hablar de que es un pie plano, pero tenemos que distinguirlo. Los que son flexibles o rígidos, que ahí sí hay que darle tratamiento cuando son rígidos. Flexibles o rígidos. Sí. Muy bien. Ahora, el niño que nace con esta, dijéramos, condición que no la podemos diagnosticar hasta esa edad, ¿hay algo que podamos hacer antes los padres como para cambiar o para evitar que eso suceda, Susi? Sí. Cuando ya se diagnostica al niño, ¿verdad?, con un pie plano, tenemos que diferenciar nosotros como fisioterapeutas si es un pie plano rígido o un pie plano flexible. Si es un pie plano rígido, la mayoría de veces, lo que platicamos fuera del aire con el doctor, que viene con patologías agregadas como una parálisis cerebral o muchas veces es algo que se haya dado durante o después del nacimiento del bebé. Para los pies planos rígidos, casi siempre va acompañado con un ligero dolor, pero más o menos arriba de los seis años. Con ellos podemos trabajar un masajito leve en todo lo que es la planta del piecito y podemos trabajar con ejercicios de flexo extensión de tobillo, subir y bajar el tobillo unas diez veces, podemos hacer repeticiones o lo podemos hacer tres veces al día, podemos hacer ejercicios de inversión y aversión también del pie, que es llevar la punta del pie hacia adentro y llevarlo hacia afuera para relajar toda la musculatura que está alrededor del tobillo para este tipo de niños. Pero eso sí, perdón, porque yo preguntaba, como decía el doctor, o sea, nos decían los doctores previamente, que este es un diagnóstico que no vamos a poder hacer hasta que el niño tiene cinco o seis años. No sé, pero se habla tanto de la estimulación temprana para ciertas cosas, de esto y del otro, realmente sin saber, o sencillamente porque yo quiero hacer algo para que mi hijo, no sé si lo va a tener, pero para que no vaya a tener pie plano. Bueno, hay alguna forma de hacer masajitos, ¿esos ejercicios pueden servir? Ajá, también los podemos poner a caminar descalzos, un niño que camine siempre descalzo o sin zapatos, sin calcetines, la estimulación es bastante buena, que camine de puntitas, lo podemos poner a caminar sobre terrenos irregulares, lo que es arena, grama, ponerlos a correr, a subir cuestas, todo eso lo podemos hacer con un niño, a que corra, modo de estimularlos, como ellos tienen bastante energía, entonces de esa energía también hay que saber aprovecharla, podemos también, todo siempre con un ambiente de juego en ellos, ¿verdad? No hacer que la fisioterapia o los ejercicios para ellos suenen tediosos, sino que todo va paso a paso y siempre con un ambiente de juego en ellos y siempre estimulando. O sea, que el bebé, Luis, antes de empezar a caminar, cuando uno los pone y los pone como que a tratar de que pongan las puntitas de los pies, todo eso les puede funcionar también. Claro, así como decía la licenciada, la mejor manera de prevenirlo es las superficies irregulares y pues yo lo que siempre me los mando a hacer es que caminen en la playa, cuando están aprendiendo a caminar, digamos que ya tienen dos años, un poquito más, les fascina por cierto, que caminen en la playa o como decía ella, que caminen de puntitas y descalzos, eso puede ayudar básicamente al reforzamiento, hay que recordar que todas estas estructuras son estructuras flexibles, los niños pues obviamente tienen mucho tejido cartilaginoso, que es básicamente muy elástico y que obviamente todas estas posiciones se pueden adoptar o desadoptar, entonces el mayor tiempo que ellos mantengan esa posición en arco es mejor. Ahí también hay que recordar que el calzado que se usa o sobre todo cuando se empieza a usar calzado, los papás les ponen calzado desde que están como tienen como tres meses. Eso es lo que te iba a decir, esto viene a votar y a decirle a los papás, por favor, ni pidan ni pongan en el baby shower en la mesa, no pongan zapatos. No, no, eso es decorativo. Eso es decorativo, no le pongan zapatos al niño. Los zapatitos pequeños son decorativos, todas las mamás les gusta guardar su parte de zapatitos de recién nacido, que no les sirvió para nada más que para decorar al niño, pero realmente el calzado que ya se utiliza, el que tiene una función, tiene que tener un reforzamiento sobre todo en el tobillo, o sea, no ser un calzado que sea muy flojo, sino que en forma de botín. Y eso le va a ayudar al niño a tener la fuerza suficiente para mantenerse recto y hacer que los músculos generen tracción. Ok, entonces para mientras un niño no camina todavía, le puede poner cualquier zapatito que sea decorativo. Así es. Pero ya media vez el zapatito le va a ayudar al niño cuando el niño ya camina, tiene que ser estilo botín, con la fuerza en el tobillo y la parte de abajo, ¿Flexible? Se puede ser flexible, más que todo protección porque ellos no tienen una utilidad. O sea, no necesita una suela. Ajá, no necesita una suela de una bota de alta fricción, ¿verdad? Básicamente puede ser del mismo zapatito tipo botín de cuirito, pero para que el niño... Más que todo el soporte del tobillo es importante. El soporte del tobillo, muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y ya volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como SaludTV y síganos en Twitter como arroba SaludTVGMV. Estás viendo SaludTV. Estás viendo SaludTV. Los huesos, cuando ya están bastante mal, ¿verdad? Entonces, son muy valiosos. Son funcionales para los niños que tienen problemas. ¿Qué más? Sobre los pies que están pando. Bueno, yo tengo entendido que es para cuando los niños tienen una deformación en el pie, ¿verdad? En eso les ayuda realmente. Se ve más que todo en niños y creo que mucha gente sigue las recomendaciones de los médicos porque le ayudan a los niños a que puedan dar bien sus pasos y que no tengan problemas cuando sean adultos. Y veo una tendencia también que hoy han salido como zapatos para personas adultas también, que más que todo para ancianos que tienen problemas de circulación. Así que yo creo que los zapatos ortopédicos cumplen una buena función para la salud del ser humano. Es bueno porque les ayuda a los que tienen problemas en sus pies. No, son magníficos para mí también. Sí, son muy necesarios para la gente que tienen mala formación del pie, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y también como dijo ella, pues que también es de las personas que tienen un pie más, así sí, como por la cadera, que tienen más alto. Bueno, excelente porque ayuda, si el pie es plano, ayuda bastante al niño para que no se vaya a andar cayendo muy seguido. Y si hay deformidad, pues también como creo que son algo duros, ¿verdad? Ayuda a que el huesito agarre la forma correcta, como este hueso tierno, con facilidad agarra la forma correcta. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Definitivamente todos hemos visto, hemos crecido conociendo niños o viendo niños que en algún momento usaron zapatos ortopédicos. Y ya nos dije al doctor aquí Casillo que definitivamente hay niños que sí hay que darles tratamiento de inmediato al hacer el diagnóstico. Hablemos un poco, doctor, en qué momento se hace ya el diagnóstico y esa clasificación que usted nos decía entre rígido y blando. Bueno, el pie plano, pues hay que distinguirlo en la parte del pie plano flexible y el pie plano rígido. El pie plano flexible usualmente nunca va a provocar ningún problema, ningún dolor y puede usar casi cualquier calzado. Lo que pasa es que el calzado tiene que tener especificación en cuanto a normas ortopédicas, esa es la situación. Y la principal función del pie y que no debe ser limitada es la flexión del pie, porque si el pie no flexiona, la musculatura de la planta del pie no va a trabajar, no se va a tonificar. Entonces, lo que necesita un zapato ortopédico es que contenga normas ortopédicas, las cuales son que tiene que ser redondeado de la punta, que tiene que tener una plantilla blanda, flexible sobre todo y fortalecido de la talonera, porque hay muchos niños, por la flexibilidad, hacen el tobillo para adentro, la mayoría de las veces, aunque también pueden tener el otro componente que el tobillo hacia afuera. O sea que ya para el pie ya rígido, ese niño si va a tener problemas, le va a dar molestias dolorosas y entonces sí hay que indicarle una plantilla blanda para fortalecerle y para darle un apoyo a la forma, un apoyo en el arco plantar, que hay dos arcos, estamos hablando del arco longitudinal, porque también hay el ángulo transverso, también tenemos en la planta del pie las cabezas metatanciales, lo que hace un arco, porque el arco transverso y el arco longitudinal, aquí estamos hablando solo del arco longitudinal en el pie del niño, así que el pie rígido y como lo sabemos cuando es pie rígido y pie plano, por ahí van a ver unos dibujitos o unas slides o unas transparencias o unas fotos, en las cuales tensamos toda la musculatura de la pantorrilla y entonces vemos que se forma bien bonito todo el arco, ahí estamos distinguiendo que el pie es flexible, si no se forma el arco plantar, ya estamos hablando de un pie rígido, cuando ponemos en tensión toda la musculatura de la pantorrilla, así es la manera de distinguir, si el niño tiene pie plano flexible o rígido y cual, por supuesto el pie rígido va a tener necesidad de tratamiento como lo es una plantilla. Muy bien, entonces cuando hablamos de zapato ortopédico tal cual, como el que nosotros conocimos cuando estábamos pequeños, ya no es, es más ahora hablamos de plantillas. Sí, de plantillas. Entonces ya puede ser con cualquier zapato. Puede ser cualquier zapato, entonces no podemos hablar de marca, pero son los zapatos deportivos, el llamado de tenis, son los mejores los que tienen ya esas normas ortopédicas que en otras partes es obligatorio para los calzados de los niños. Y la principal función del niño en el pie es la flexión. Si no hay flexión, ese zapato le va a atrofiar la musculatura de la planta del pie y en lugar de formárselo va a tener más problemas. Ahora bien, lo que perseguimos con la plantilla a estas edades, entre más temprano se le haga el diagnóstico y se coloquen las plantillas, ¿es corregir el problema para que el niño desarrolle el arco? Ese es bien importante, realmente es un apoyo al arco plantar, es un apoyo. No es que le va a corregir, sino que va a tratar de distribuir toda la carga a través de esa plantilla, porque es un arco en el cual se distribuye toda la fuerza y toda la carga del cuerpo. Eso hay que ser bien claro, que no hay zapatos, no hay órtesis, no hay plantillas, no hay férulas formadoras de arco plantar. Lo que podemos hacer, fortalecer. ¿Y cómo lo vamos a fortalecer? Ya la licenciada nos dijo aquí que hay que hacer caminar en la arenita, andar en puntillas. Entonces, hay algunos colegas que está bien, los mandan a valet y eso es formidable, o la gente que hace gimnasio de piso, tienen excelente el arco plantar. Y entonces, claro, estamos hablando de fisioterapia, fortalecimiento de la musculatura de la pantorrilla, que es la responsable de la formación del arco plantar. Mire, pero esto es importantísimo lo que usted está diciendo, porque yo creo que tiene que quedarle claro a usted que está en casa, que si su hijo tiene piecitos planos, pues no se le va a quitar. Sencillamente lo que vamos a hacer es ayudarle a que sufra menos, llamémoslo así, a que no tenga complicaciones. Sí, y algunos, ese dicho que dicen, bajé ni figura hasta la sepultura, así como nace el niño, así se va a ir. No hay ningún problema, pero se le puede ayudar a fortalecer y que tenga un apoyo en la planta del pie para que no haya dolor, para que sea confortable el zapato, y por eso se da una plantilla blanda. Muy bien. ¿Existen algunos factores etiológicos importantes de riesgo, o sea, o es más frecuente, por ejemplo, en epidemiología, esto es más frecuente en varones, en niñas, o no? Es igual. Pues hay alguna tendencia familiar, ¿verdad? Eso quiere decir que los hijos de padres que han tenido pie plano, que no es flexible, suelen tenerlo por el factor de herencia. Pero así como lo decía el doctor, la mayoría de veces el arco existe. Lo que pasa es que cuando los ligamentos son tan laxos, que cuando la persona apoya el pie, el arco desaparece. Pero el arco está ahí, como decía el doctor, no va a haber ninguna herramienta o equipo que nos va a ayudar a formarlo, sino que el arco ya está formado. Lo que va es a reforzar. A mantenerlo, una estructura para mantenerlo. Sí hay, como lo decía la licenciada, ciertas patologías o ciertas situaciones en las cuales hay un arco no flexible, o un arco patológico, que es en los pacientes que tienen parálisis cerebral, en los que han tenido algún tipo de trauma, algún tipo de faseitis o trauma en el lugar donde está el arco, en el cual ya hay una rigidez o se anquilosan los huesitos que están alrededor del arco y que sí, ya no hay una flexibilidad en la cual hay una formación y deformación, sino que ya el pie es plano y eso usualmente se acompaña de dolor, se acompaña de otros síntomas y de imposibilidad motriz adecuada. La persona, sobre todo que viene como parte de otra patología, que podría ser en este caso una parálisis cerebral infantil. Ok, pero en estos casos, como bien ustedes dicen, estamos hablando de patologías en las cuales el pie plano es como parte de un montón de manifestaciones físicas que puede tener un niño, en el caso de la parálisis cerebral o en otros síndromes que pueden cruzar también con pie plano. Ahora bien, vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa cuando no nos diagnosticaron chiquitos que teníamos pie plano? ¿Qué puede suceder? Bueno, lo que pasa es que si no hicieron fortalecimiento de toda la musculatura, siempre quedó descendido el arco plantar y entonces esto hace más presiones a las articulaciones o a los ligamentos que unen todos los huesitos del pie. Entonces, ellos van a tener poca resistencia para estar plantón, para estar de pie. Poca resistencia cuando además de eso se le agrega sobrepeso, entonces también ya es más problemático. Entonces, aquí necesitan la ayuda de una buena plantilla. Pero como para hacerles el arco plantar ya es bien difícil, pero de todas maneras pueden hacer fisioterapia, de todas maneras pueden fortalecer las alturas, se puede todavía y ya les mejora la situación del arco plantar. Hay una cosa que quisiera decir yo, porque estamos hablando del pie plano infantil flexible y se puede catalogar como rígido, pero también tenemos el pie plano congénito, que ese es tremendamente malo, tremendamente enfermo, que no le ve el arco sino que se abomba como que es una mecedora y así lo catalogo en algunos como pie plano en mecedora. Entonces ya esa estructura necesita tratamiento desde el inicio, yeso correctivo y hasta cirugía. Pero esa es otra situación del pie plano congénito o pie plano en mecedora. O sea, ese pie plano sí lo podemos diagnosticar cuando está un recién nacido. Sí, exactamente. Ese no se va a confundir en ningún momento con la grasita del bebé tamalito. No, y hay patologías, sobre todo con los piecitos, no solo con la planta del pie, que son evidentes desde el momento de nacimiento. Entonces, incluso ahí vienen de las malposiciones intrauterinas que tienen los niños, en las cuales los piecitos están colocados de una forma anómala y que hacen una deformidad que obviamente es evidente como parte de una estructura mal formada. Pero sí, eso es evidente desde el momento y como decía el doctor Castillo, requiere tratamiento desde temprano. De inmediato, muy bien. Creo que tenemos las imágenes que muy amablemente el doctor Castillo nos ha traído para poder entender un poquito mejor los tipos de arco. A ver, doctor, coméntanos un poco de qué se tratan estas fotos en lo que nos las coloca mi producción. Esta foto solo para ver de que el arco plantar, pues en la primera figura, arriba está el arco bien conformado, en la parte de en medio vemos que el arco está más descendido y en el otro, porque también existe cuando es demasiado alto el arco, entonces ya estamos hablando del pie cabo, ¿a qué se le va a dar problema? Porque le va a estirar toda la musculatura y toda la fascia de la planta del pie y entonces sí le va a provocar dolor, solo para ver desde el arco normal el pie superior y el de en medio un poco descendido y el otro aumentado, pero es otra patología que se llama pie cabo y ese sí le va a dar problema cuando es demasiado aumentado el arco plantar y se necesita tratamiento y plantillas especiales. Como estamos viendo aquí, cuando hay pie plano rígido, entonces algunos usan un calzado con algunas cuñas, pero lo que quiero decir en la parte de abajo, que son plantillas rígidas cuando el pie es bastante rígido y el apoyo no es suficiente con una plantilla blanda. Pasemos a la otra, creo que había otra. Eso es para los que trabajamos. Bueno, hay niños que es tan flexible el pie, pero tan flexible que el tobillo se va bien para adentro y apoya prácticamente toda la parte interna del pie. Aquí es obligatorio tener un zapato con normas ortopédicas para que el tobillo no se vaya para adentro para que le ayude en el arco plantar y para que pueda tener flexibilidad. Este es un pie plano, flexible, pero bastante extremo. Aquí hay que ver si no está un componente como un acortamiento del tendón de Aquiles que puede dar este tipo de deformidades. Pasemos a la otra, creo que había otra. Ahora, siguiente. Esto es lo que había dicho yo antes, si ponemos en tensión toda la musculatura de la pantorrilla, que es la que es encargada del arco plantar, entonces si lo ponemos en tensión, vemos perfectamente cómo se ha formado el arco plantar y este es un pie plano normalísimo, flexible. No sé si había otra. Este era lo antes, aquí está el pie plano y la anterior era cuando se ponía en tensión de la pantorrilla, de toda la musculatura y se forma perfectamente el arco plantar y toda la parte que se miraba para adentro. Esta es solo para la desviación, la desviación del tobillo puede desviarse un poquito para adentro, un poquito para afuera, pero de todas maneras la desviación no debe pasar más de 6 grados, ya sea para adentro o para afuera, solo era para darles la demostración de cómo se miraba. Cómo se vería por atrás, ¿verdad? Bueno, vámonos a una pausa, pero antes de la siguiente cápsula tenemos a don Mario Antonio García, ya ustedes lo conocen, técnico en prótesis y órtesis, nos habla cómo ayudan las plantillas a los niños con pie plana. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Mario Antonio García, soy técnico en órtesis y prótesis y hoy estaremos hablando de la elaboración de plantillas para niños con pie plano. Para la elaboración de plantillas de pie plano, se toma un molde negativo en yeso y luego se pasa al proceso de fabricación de un molde positivo en yeso, luego hacemos la plastificación y luego se le dan alcabados y todo, y todo esto va acompañado de una prescripción médica de médico ortopeda o un médico oficiatra. Estas plantillas van elaboradas con un arco anatómico en los niños, que tienen definitivamente pie plano, que a veces al caminar, al correr, se caen y ya con las plantillas, esto les ayuda a que se les vaya desarrollando el arco anatómico. Consejo que se puede dar para los padres, que si ellos sospechan que un niño tiene pie plano, pasar consulta con un médico ortopeda o un fisiatra, así se elaboran según prescripción médica. Mi nombre es Mario Antonio García, soy técnico en órtesis y prótesis, y para Salud TV nos vemos en la próxima. Salud TV Estás viendo Salud TV Bueno, feliz provecho, gracias por acompañarnos y permitir que nosotros estemos ahí en su hogar, hablando este día de pie plano. Bueno, ya escuchamos a don Mario sobre el uso de las ortesis, cómo pueden ayudar, también escuchamos a la ortopeda, a nuestro pediatra. Ahora yo quiero que Susi nos explique un poco qué pasa cuando un niño llega adolescente, no se le puso plantillas ni nada, empieza a tener a lo mejor problemas de rodillas, como decían los doctores, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque ya en los adultos o los niños más grandes, es difícil que se adapten a estas edades a una plantilla, ¿no? Sí, la fisioterapia temprana es bastante efectiva, ¿verdad? Y es bastante importante porque tenemos que fortalecer toda la musculatura de la planta del pie, inclusive toda la que está alrededor, porque para la mayoría de chicos que tienen que entre 3 y 6 años, que se les detecta más o menos, o muchas veces nos puede pasar por alto, ¿verdad? Que nosotros no podemos ver que nuestros hijos tienen pie plano. Venimos a ver en la adolescencia y este problema de pie plano son seguros problemas de rodilla y de cadera. En casos extremos puede generarse un problema de valgo, como lo llamamos nosotros, que son las rodillas que forman como una L o las rodillas que se encuentran juntas. Y más adelante, arriba de los 20 o 30 años, este tipo de problemas puede generar problemas de cadera y puede generar problemas de desgaste de cartílago articular o desgaste de las rodillas y tiende a generar dolor y tendinitis, que viene siendo como la laceración o la irritación de los tendones. Más si estos chicos practican deporte, así que es bastante importante de que se tenga un ojo clínico como padres y detectar este tipo de problemas y siempre buscar la ayuda profesional. Siempre se tiene que buscar la ayuda profesional para que al chico se le vaya corrigiendo este tipo de problemas. Como decíamos, con el zapato ortopédico, con las plantillas, nosotros no vamos a quitar el problema, pero podemos ayudar al fortalecimiento y evitarnos que arriba de los 20 años o cuando nuestros chicos son adolescentes, este problema siga. Y de esa manera nosotros lo podemos evitar o por lo menos corregirlo en un 80 o un 90%. Ahora bien, el deporte tampoco es que se lo vamos a contraindicar y la idea es fortalecerles, ¿verdad? Para que puedan hacer ejercicio, pero ¿será posible que puedan...? Ahí es donde hay que buscar el zapato que usted nos decía, doctor, el zapato deportivo con una buena ortopédica. Sí, claro. El zapato deportivo es importante y hacen investigación y todo eso para ver cómo trabajan para zapatos esos que usan los basquetbolistas y entonces es importante que la estructura del zapato esté bien confeccionado, pero hay situaciones que la rigidez es tan extrema que puede llevar a cirugía y hacer algunas fusiones porque el pie es tan doloroso y que no se ha fortalecido y continúa a pesar de todos los tratamientos de fisioterapia, puede hacer que al final necesite una cirugía para conformar el arco plantar, pero esto ya conlleva hacer algunas fusiones óseas, es decir, unir algunos huesos del pie para hacer el arco plantar, pero en caso de extremo es necesario hacer una cirugía. Pero el zapato ortopédico, como ya dije, es exactamente el que tiene normas ortopédicas, ¿no? Y no el que la gente cree que es de cuero y pesado, a veces no lo hacen bien y a veces sí lo hacen con esas condiciones. Hoy día con la moda del running, ¿verdad? Que la gente anda corriendo mucho, existe, bueno, hay ocasiones, hay tiendas de zapatos de venta de ropa y zapatos deportivos que incluso ellos en una época como que favorecen, bueno, pase por aquí, vamos a ver su tipo de pisada, así le llaman, y dependiendo de eso es coger su zapato. ¿Eso puede ser positivo también? Sí, es positivo. Lo que pasa es que ahora los laboratorios y todos los que trabajan en investigación con los zapatos, hay zapatos para correr, hay zapatos para saltar, hay zapatos para hacer el running, o cómo se llama, los que andan trotando, ¿no? Sí, todo es corriendo, o para ese tipo de atletas, los que corren a grandes velocidades, ya hay laboratorios y hacen estudios científicos en los cuales son la adecuación que debe ponerse ese calzado para ese tipo de deporte, ¿no? Así que ahora sí es necesario y se ayudan mucho, ¿no? El tipo de calzado para determinado tipo de ejercicio, determinado tipo de gimnasia, deportivo, correr, saltar, ya están los zapatos, cabalizó, ayudan muchísimo porque son específicos para ese tipo de deporte que ellos están haciendo, es importante. Un poco complicado, ¿verdad? Porque si un cipote practica más de un deporte, hay que tener que hacer un montón de zapatos. Somos víctimas de la mercadotecnia. Sí. Lo que decía el doctor es muy importante, pero siempre con la guía de un fisiatra o un médico especialista, o una ortopeda, tampoco dejarse llevar por lo que la técnica o por el futbolista de moda que utiliza el zapato, sino que más bien consultar de manera preventiva de cómo hacer el deporte en sí, no solo el calzado que hay que ver. Ahora bien, Luis, no me dejaras mentir, hoy el doctor Google, porque realmente... O sea, encontrás la forma de beber, tómese una foto, ponga el pie y tómese la foto y mándela, y aquí la vamos a decir, y te lo dividen en pronadores, en supinadores... Claro. Y ahí te van diciendo, entonces todos estos zapatos te tocan, cualquiera de estos puede comprar. El hecho de tener una pisada pronador, ¿qué significa eso, doctor? Pronador es que realmente... porque el pie está en supinación y en pronación, es que realmente la gente de esos basquetbolistas importantes y de fama, le hacen un zapato a la medida, es que se lo hacen exclusivamente para ese pie, para ese atleta, le hacen exactamente el tipo de zapato, es que ahora es increíble, todos los laboratorios y la investigación, que esa gente del deportista le hacen el zapato cabalito a la medida para ayudar. Pues entonces, a eso me refería, ¿verdad? Que el pronador, que es supuestamente el que corre y tira para adentro los pies, puede ser que ese tiene un problema de pie plano, probablemente, o de rodita junta, como decía él. En fin. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos, ahí hablamos un poco de las curiosidades del pie plano? Quiere conocer acerca del creador de los zapatos ortopédicos, el porcentaje de personas que existen con pie plano, y habla sobre un campeón de atletismo con pie plano. Vamos. Ahora, te traemos algunas curiosidades sobre el pie plano. En el año 1915, Don II Asencio Mateo fue quien puso la primera piedra de lo que hoy en día es calzados ortopédicos Asencio. Su problema de poliomielitis lo llevó a tomar la decisión de realizar este tipo de calzado, pronto, buscando soluciones para su propia dificultad al calzarse. Aprendió y eligió el camino de la ortopedia. ¿Sabías que una de cuatro personas tienen pie plano? Y que a nivel mundial, el 25% de la población padece de la enfermedad, por lo que la solución más utilizada para corregir el problema son las plantillas ortopédicas. El cubano, Dayron Robles, campeón olímpico y plurmarquista mundial de 110 metros, Payas, es un atleta que hace poco tiempo se dio cuenta que tenía problemas de pie extremadamente planos y que tendrá que correr con unas suelas especiales. Pero él afirma que esto no le impedirá estar listo para los campeonatos nacionales de la América Central y Caribe. Estás viendo Salud TV Bueno, continuamos con nuestro programa la sección de mitos y verdades en esta ocasión acerca del pie plano y a usted lo conoce, nosotros exponemos la creencia popular o mito y nuestros invitados se encargan de ratificarlo o desmentirlo. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos nos dice los zapatos ortopédicos siempre son necesarios. Vamos a ver, doctor Castillo. Sí. Bueno, los zapatos ortopédicos, pero referido a aquel zapato ortopédico en cuanto que tenga normas ortopédicas, ¿verdad? Entonces, si el zapato tiene... Pero bien, si alguien tiene un pie completamente sano, cualquier zapato le sirve con tal que sea flexible, pero el que ya necesita una ayuda y un apoyo, entonces tiene que tener zapatos con normas ortopédicas. O sea, si es necesario, no es cierto, porque si el pie es normal, cualquier zapato con tal que sea flexible es suficiente. Bueno, muy bien. Entonces, si su ortopeda se lo recomienda, definitivamente van a ser útiles. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice caminar descalzo ayuda a combatir el pie plano. Susana y Pá. Sí, pero más que todo ayuda a fortalecer lo que es la musculatura que está dándole soporte a lo que es el arco del pie, la musculatura de la pantorrilla y la musculatura de la pierna. En los niños es bueno que se coloquen, como dijimos, descalzos, que caminen de puntitas y que caminen sobre terrenos irregularidades. Para que la rodilla y el tobillo se vayan adaptando y se vaya corrigiendo este tipo de patología. Muy bien. Entonces, fíjese bien, no es cierto que lo vamos a combatir. Vamos a fortalecer, como dijo la licenciada, y ayudarle a prevenir otros problemas que se pueden asociar de no corregir esta situación. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice el pie plano es normal hasta los tres años, Luis. Sí, es normal, sobre todo lo que habíamos mencionado antes, el pie flexible, el cual no es que sea plano, sino es que simplemente se deforma cuando camina. El pie va, a medida que va convirtiéndose en un pie de adulto y el niño aprende la dinámica de la deambulación, la musculatura se va fortaleciendo y la posición se va adoptando de tal manera que el arco se va a manifestar ya a la hora de caminar. Así que es normal que los niños en los primeros tres años puedan tener el pie plano de manera fisiológica, por decirlo así. Muy bien, entonces hasta los tres añitos no se preocupe, pero ya de ahí en adelante hay que estar teniendo el ojo clínico, como decía el doctor. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice el pie plano surge únicamente en la niñez, doctor Castillo. Lo que pasa es que piensan que puede ser en la niñez, pero la verdad que hay adultos que tienen pie plano y suficiente con un zapato con normas ortopédicas, pero lo que hay que decir también de que el pie plano en el niño siempre está el arco, lo que pasa es que está cubierto con un colchón de grasa que le permite como soporte y como ayuda al iniciar la marcha. O sea, que lo que dice que el pie plano es únicamente durante la niñez, no, porque si se mantiene como la dotación desde que nace el arco plantar y así lo tiene como de adulto, lo que se puede hacer es fortalecer toda la musculatura de la pantorrilla que es la responsable del arco plantar y entonces en esa forma de que únicamente durante la niñez no es cierto porque pueden presentar los adultos el pie plano y ahí necesitan algún tipo de tratamiento. Yo creería más bien que no es que surja únicamente durante la niñez, lo que sucede es que surge en el momento en el que se diagnostica o en el momento en el que realmente da problemas, verdad, porque a lo mejor antes no se dieron cuenta, no es que no lo tuviera, es que no le había dado problemas. Bueno, muy bien, vamos al siguiente, el siguiente, eso está muy interesante, nos dice el pie plano se considera una discapacidad, Susanita. No, porque se puede corregir perfectamente si desde pequeños nosotros llevamos una fisioterapia al día y también de la mano con el ortopeda, verdad, cuando ya se diagnostica al niño con un pie plano ya tiende a hacersele un programa de ejercicios y también que se le meta equis deporte para que el niño vaya fortaleciendo y puede llevar una vida totalmente normal, esto no genera ninguna discapacidad. Ahora bien, doctor Castillo, me gustaría ampliar esto, ¿existirá algún pie plano que sí es una discapacidad? El rígido sí, que duele, puede provocar, necesita un tipo de apoyo, una plantilla blanda y si es demasiado rígido pues puede ser una plantilla rígida también para que le moldee y le apoye exactamente en el arco plantar, pero realmente el pie así flexible no es ninguna discapacidad, no provoca ningún dolor y antiguamente, no sé si todavía pasa, de que no podían entrar al ejército con los que tenían pie plano y ese no era cierto porque no era solo para tener de plantón y todo lo demás, podía hacer cualquier deporte y todos los atletas no necesitan, si tienen pie plano no hay problema porque ellos fortalecen, corren y todo lo demás y no le produce ninguna discapacidad, así que el pie plano flexible no es ninguna enfermedad, no es ninguna discapacidad, así que no hay ningún problema y eso que puede ser una discapacidad no lo es. Bueno, pues acabamos de estar viendo una nota en la que hay un plus marquista, un campeón de atletismo que recientemente se dio cuenta que era pie plano, así que ya lo ven, no se considera discapacidad. Veamos al siguiente, el siguiente nos dice los niños con pie plano tardan más en aprender a caminar, ¿esto es cierto Luis? No, no es así, realmente como lo decíamos, en la mayoría de los pie planos que son flexibles es parte de su fisiología normal, caminan y aprenden a caminar, de hecho, al caminar, caminando, forman el arco o refuerzan el arco del pie. Si tal vez en el caso de alguna patología como lo mencionábamos antes, el pie plano congénito o en ciertas anormalías de posición, si el pie plano o el arco del pie en una forma completamente deformada, si puede limitar mucho la deambulación de un niño, pero eso obviamente lo detectamos de manera temprana en el recién nacido o en los primeros meses de vida y se corrige a través de dispositivos o incluso cirugía, pero en el contexto del pie plano flexible, esto no impide que aprendan a caminar. Muy bien, entonces ahí lo tienen, no es cierto que van a tardar más. Veamos el que sigue, nos dice que no se puede prevenir el pie plano, doctor Castillo. Verdaderamente es cierto, no sé, como prevenir, no, porque cómo vamos a hacer cuando el niño está dentro en la cavidad intrauterina, no podemos hacer nada y ya el niño va a nacer con esa disposición de cuánto de arco, lo que pasa que nace cubierto, entonces claro, no se ve y como dice el doctor Castaneda vía toro cuando empieza a caminar es que empieza a fortalecer toda la musculatura y se va a tardar en absorber la grasa, es bien variable porque puede ser que de al año y se puede esperar hasta los seis años que ya podemos ver si tiene arco plantar o no, pero es bastante largo el tiempo que puede esperarse y para caminar como él dijo él tampoco es ningún problema porque es bien variable, los niños pueden caminar desde los diez meses hasta los dieciocho meses independientemente nada tiene que ver si tienen pie plano o no. Pero sin embargo como dijo ya la licenciada Susana si se pueden hacer como ejercicios y tipo de estimulación para que el niño pueda fortalecer todavía lo más que se pueda pues antes de empezar a caminar bien que fortalezca su arquito ¿verdad? y su piecito eso es lo más que se puede hacer. Bueno muy bien veamos el que sigue el que sigue nos dice al niño con pie plano se le dificulta hacer ejercicios vamos a ver licenciada Susana No, como decíamos anteriormente ellos llevan una vida totalmente normal lo único es que si no se trata temprana edad cuando llegan a la adolescencia o 20 años depende si es un arco como decía el doctor flexible o rígido puede generar problemas de rodillas cuando ellos estén haciendo X ejercicio como más que todo el básquetbol donde es un ejercicio donde necesita bastante rebote y flexión de tobillo les puede generar cierta molestia y es de ahí donde se tiene que consultar por eso es importante que tempranamente se les dé ejercicio y se desarrolle mucho el ojo clínico en los padres pero no genera ningún tipo de discapacidad ni les dificulta hacer ejercicios por el contrario pueden obtener muchos beneficios de hacer ejercicio y de practicar algún deporte para que fortalezcan todo lo que es la planta del pie inclusive todos los miembros inferiores en general desde cadera hasta abajo y el hecho de mantener un buen peso también es importante eso les ayuda porque las primeras que sufren son las rodillas cuando se empieza a subir de peso y si no hay una alineación adecuada con el pie plano es característica que no hay una alineación adecuada esto genera más problemas pero ya se puede decir 30 años más excelente muy bien gracias Susanita veamos el siguiente que es el último el último mito de este día nos habla el niño con pie plano siente dolor Luis pues no debería sentirlo de hecho como la mayoría de los los que estamos mencionando muchos de los niños pasan la infancia y llegan a la vida adulta sin percibir el hecho del problema que tienen por eso porque no les da ningún dolor y pasa con los adultos que son diagnosticados que lo tienen desde pequeños entonces la mayoría de veces no tienen ninguna sintomatología es más una preocupación paterna que del paciente ahora bien como dijo la licenciada Susana si suben de peso si no han fortalecido pues algunos puede ser que presenten dolor pero no tanto en el pie sino como ya mencionó ella la rodilla o la cadera y no necesariamente en la infancia sino que en la pedo de la esencia o en la vida adulta excelente bueno esta fue la sección de mitos y verdades vamos a una pausa y volvemos con el último del programa de hoy bueno continuamos con nuestro programa hemos estado conociendo sobre pie plano y me gustaría que en este bloque aprovecháramos para escuchar los consejos prácticos sobre el cuido de nuestros pies y obviamente los pies de nuestros niños me gustaría comenzar con Luis y preguntarle a qué edad es bueno o es adecuado ponerle zapatitos a un niño para que le recalquemos para todas esas mamás que tienen bebés chiquititos en qué edades y qué tipo de zapatos le vamos a poner si bueno básicamente el zapato se usa desde el momento que el chico ya puede caminar acuérdense que el zapato es una protección aparte de una en el caso del niño que tiene una doble función el reforzamiento también nos protege contra cualquier trauma o con cualquier rosadura o fricción que puedan tener los niños cuando caminan acuérdense de la torpeza que suelen tener a estos chicos al momento de empezar a caminar y desde entonces obviamente hay como lo decía antes hay muchos tipos de zapatos desde los que son básicamente estéticos y decorativos hasta los que son funcionales y hay que tener en cuenta de que el zapato tiene que ser una ayuda y como lo decía el doctor Castillo que tiene que tener una flexibilidad apropiada para que el niño pueda no solo desarrollarse sino que potenciar su desarrollo eso quiere decir hacerlo todavía mejor más o menos andamos hablando de que los chicos pueden andar necesitando zapatos alrededor de los dos años ¿verdad? y los utilizan en un corto tiempo porque la fisiología cambia y en cuestión de meses ya el tamaño del pie ha cambiado lo suficiente para necesitar un nuevo tipo de zapatos así que eso pues obviamente la necesidad del zapato del calzado va a depender de la utilización que se le pueda dar y de lo que tal dinámico es el chico ahora bien el zapato del niño pequeñito del preescolar o mejor dicho el lactante que todavía está está chiquito todavía toma pacha biberón incluso ya pero ya anda caminando tiene que tener alguna característica aparte de la flexibilidad porque muchas veces vemos a la venta zapatos de las mismas marcas de los zapatos de adultos chiquititos pero bien pesados así es sí bueno con las características sí hay zapatos que son bastante pesados pero los zapatos de marca pues son buenos ¿qué es lo que deben de tener? ya el zapato el pie del niño crece muy rápido prácticamente después de seis meses ya hay que comprarle otro calzado gruesamente tiene que tener la punta un centímetro y medio porque el pie se desliza para que no tope la punta de los pies gruesamente uno dice un dedo de adulto suficiente que tenga en la punta de espacio para que para la que no haya tope la punta de los dedos y además una cosa bien importante que hay calzados que son totalmente planos que no tienen tacón tenemos ese problema porque los dos tercios anteriores del pie es para equilibrio y la parte de donde está el calcaño es para peso entonces tiene que tener un poquito desnivelado uno o dos centímetros hacia adelante para tener un poquito de inclinación una cuñita una cuñita debe de tener tacón porque si es liso está como que estuviera un poco desnivelado hacia atrás y la parte del equilibrio es los dos tercios anteriores del pie y entonces por eso necesitamos que esté un poquito levantadito la parte posterior así que el zapato que no hay uno que se ve liso pero es más alto en la parte de atrás y ese es tacón así que eso que estén muy pesados o no es cierto el zapato es liviano pero empezando por el calzado lo pusieron a los pies para protegerlo no para corregirle nada no que inicialmente el zapato fue para protegerlo como el doctor Castaneda cualquier rozadura cualquier espinadura cualquier vidrio cualquier objeto extraño que puede causar daño al niño y para eso inicialmente se dieron los zapatos era para protección después vinieron las modas y otros problemas y ya complicó pero el paciente o el niño o el adulto que nunca tuvo zapatos se le engrosa la parte de la planta del pie y más parece un colchón que casi un zapato como una suela la sandalia típica plana y rígida malísima malísima necesita un poquito de tacón para hacer que el pie esté un poco orientado hacia adelante porque como los dos tercios anteriores del pie es para coordinación equilibrio y la parte posterior es para peso el dedito la sandalia de dedito para los niños mala aunque se vean lindos mala le toma la foto y se las quita muy bien bueno se termina el tiempo desgraciadamente pero espero que ustedes hayan aprendido mucho este día sobre este tema gracias al Luis de verdad esperamos tenerte nuevamente por acá gracias al doctor Castillo como siempre por brindar su tiempo el Susanita de verdad muy agradecido pero gracias a ustedes por acompañarnos el día de mañana estaremos aprendiendo de otro tema hablaremos de las faringitis que es tan frecuente todos los días a cada rato vamos a consultar por eso así que aprendamos un poco más por hoy que tengan un lindo día y que Dios los bendiga los pies planos de los niños se pueden corregir con tratamientos sencillos así que te dejamos los siguientes consejos que debes tomar en cuenta en primer lugar debes tener como base la realización de ejercicios que favorezcan la musculatura de la planta de los pies como caminar descalzo por la arena de puntillas y de talones hacer movimientos circulares con la punta e intentar coger objeto con los dedos es recomendable que lleves al niño a un especialista de ortopedia infantil él puede indicarte aparte de los ejercicios el uso de plantillas o de calzado ortopédico para disminuir el dolor solamente en los casos de pies planos rígidos que provoca dolor y alteración en la marcha de los niños se puede aconsejar un tratamiento quirúrgico por el especialista por último en cuanto al calzado que el niño debe utilizar debe ser ligero hecho de un material poroso la suela que sea plana flexible la punta del pie debe tener una forma cuadrangular y no estrecha es preferible que el tobillo sea libre y que se cambien los zapatos antes que el niño se queje que sus dedos hacen presión por delante es importante también saber que no se debe obligar a un bebé a caminar antes de tiempo ¡Gracias por ver el video!